TCT mil capítulos, TCT mil historias, muchachos, estamos acá para recordar, para revivir estos momentos importantes y Juvenal fue uno de los que partió desde el capítulo 1. Comenzó con TCT. ¿Cuánto ha cambiado TCT en cuatro años? Marcelito es muy distinto a lo que arrancamos. Fue un programa más serio, no había tanta distribución entre los jugadores y después se fue soltando y hoy es un programa completamente distinto al que arrancó hace cuatro años. Sí, cuatro años. Más consolidado, más equipo. No, es que también los personajes, porque fueron haciendo personajes, fueron haciendo onda entre distintos panelistas y a mí lo que más me llama la atención es... ¿Son personajes, profe, son personajes o son personas auténticas las que están ahí en el... No, son auténticas, son auténticas. Yo creo que una de las bases del éxito del programa yo creo que es eso, la autenticidad que hemos tenido todos nosotros y creo que soy el último en integrarme. El último, pero... Ahora, tu llegada es distinta. O sea, el Johnny Herrera de hoy, que se muestra hoy, es distinto al que arrancó. Yo le voy a confesar algo. Cuando entró, a mí me caía mal. ¿Sí? Era pesado, pesado en cámara. Le tiraba la talla pesada. Pero después se fue soltando. Y ahora, o sea, ahora compadito, ahora compadito Johnny. Ahora lo quieren de otro equipo. Sí, sí. ¿Pero te costó a ti entrar a un set de televisión después de haber jugado todo? Sí, es que no. Y es más, yo debo confesar que, no sé si alguna vez lo dije, que creo que nunca iba a trabajar como casi en televisión. Como a mi círculo más cercano, creo que haberselo dicho. Pero la vez que me invitaron, y no solamente acá, sino a radio, fue muy agradable, fue muy ameno todo. Entonces, ahí como que se abrió otra lista. Y recontra feliz. Si hay, aparte de la buena banda que hay en el grupo, la mezcla esta de periodistas con gente de fútbol, muchas veces nosotros, los ex futbolistas, pelamos a los periodistas que no tienen... No es tu caso, 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 no es tu caso. Bueno, lo aguanto. Es la realidad. Pero lo de Johnny cambió, sí. Pero yo creo que Johnny es de aquellas personas que necesita sentirse cobijado, sentirse seguro, para mostrar su real personalidad. De lo contrario, es un tipo muy osco, es muy pesado. Pero acá ha logrado abrir, de verdad, estoy diciendo, ha logrado abrir una parte como más íntima, más afectuosa. Sí, tú sabes, bueno Johnny, que gracias a tus intervenciones en TCT, ahora a Cristóbal Campo le hice el campito compadre. Y eso surgió acá. Y el Tata, y Donalto. El Tata, el Tata, sí. Pero siempre con cariño y con respeto, Altura de Mira, siempre, de verdad. Pero está bien. Es la base del programa. ¿Por qué le dice tanto Tatita? Es que lo conozco hace tiempo. Entonces ya tantos años que lo conozco. De hecho, la primera vez que me dirigió Profesor Juvenal fue de una sub-23, para allá, por el 2001, 2002, una cosa así. El pelo largo. El pelo largo. El pelo largo, hasta acá. Profesor Juvenal, pelo oscuro. Exactamente. Y con 50 rubros menos. Sí, pero bueno, eso ha sido gran parte de este programa, cómo se ha ido dando. Ahora, ¿sientes que te quieren de todos los equipos ahora, no? No. No, todavía no. Pero es que se te llega a todos. Sí, sí. Pero sí me han dicho, he recibido como halagos por la participación en el programa. Yo siempre digo lo mismo. Así somos nosotros. Así somos la gran mayoría. Y en parte, a uno, no sé, al profe le debe pasar lo mismo, a uno le carga hablar de fútbol con su entorno, porque es como que gente hablando, no sé, como si yo me pusiera a hablar de medicina, por ejemplo, y vienen tipo a criticar o opinar. Y acá, no es de la forma, pero sí son pensamientos distintos y que se respetan. O sea, por ejemplo, en mi caso, jamás pensé trabajar con el Vichy Borghi, por ejemplo. O sea, imagínate. Y son cosas que con el correr del tiempo se nota la buena onda y hacia todo. O sea, no es que seamos, no sé, cuadrados. A este no le dirijo la palabra. No sé, antes escuché a nadie pelea acá también. Casi, casi, casi salió a su parte con Neto, a ese nié. Y esto lo va a acercar a una familia también. Sí, es verdad. Por ejemplo, en general, ¿sabes que uno donde ve reflejado el éxito de este programa es cuando a nosotros toca ir mucho a los estadios? A distintos estadios, acá en Santiago, fuera de Santiago principalmente, y ahí uno se da cuenta la magnitud y lo que alcanza. Sí, a mí me pasó una experiencia que es hace unos días atrás. Hicimos el partido de la U con O'Hins, Copa Chile. Copa Chile. Y una o las últimas barras, ¿no es cierto?, o los últimos hinchas que había, que era pesado conmigo. Pesado, digo, de pegarle al auto en la salida, de Olmos, Perro Verde y toda la cuestión. Fue el hincha de la U. Antes fue el de Colo-Colo, que fue mucho más afectuoso. Sin embargo, ese día estuvimos hasta minutos antes del partido y fue totalmente distinto. Que yo ya lo había sentido ya. Fue totalmente distinto. Profes, saquemos una foto. Profes, me gusta el programa. Qué bueno. Hable más de esto. No hablen tanto del otro equipo. Pero fue un hincha más cercano. No el duro, capaz que no el duro de la barra. Pero el resto, no digo todo el estadio, porque no fueron tantas personas. Pero sí, uno tiene la seguridad de estar parado en un lugar determinado. Bueno, a mí la única parte donde me pifiaron. ¿Racagua? No, no, no. ¿Racagua? No, el estadio de Colo-Colo. ¿Y tú sabes por qué se generó? Por esta rivalidad con Daniel Arrieta. Porque te camisete ahí también. Sí, porque yo salí ese día a la cancha monumental. ¿Me suena? Sí. Y me pifiaron. Pifia, pifia, pifia. Y al minuto después sale Daniel Arrieta. Y la gente se va haciendo de pie. Se va haciendo de pie. Bueno, eso ha generado también el TCT con Arrieta y... Y ha generado mucho este programa. Además, hay compañeros que incluso encontraron hasta Polola gracias al programa. Sí, sí. Bendito el fútbol. Gracias fútbol. No, no. Gracias TCT. Oye, pregunto. Ah, bueno. ¿Quién hace mejor el informe? ¿Aquí no sale? 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 ¿Entre nosotros? Sí. ¿De verdad? Yo creo que tú eres mucho más analítico. Tú eres mucho más didáctico. Tú vas a la información dura. Arrieta es una biblia. No, no, no. Pero Arrieta es más completo. Arrieta viene a disertar. Me viene a disertar y termina... Dice exactamente lo mismo. A mí lo que más me gustó fue la invención, una de las tantas invenciones del programa, cuando les dijeron, tienen cinco minutos cada uno. No, y le metieron ficha, pero cada uno. Sí, sí, todo bueno, todo bueno. Oye, y el tema, hablando de los mil capítulos, el tema del doble sentido es cómo nos manejamos en la casa. A usted, por ejemplo, yo sé que a usted le dan la que hace. La niñera ronca en la... ¿Sabes por qué es juvenal usted? Así, mientras cuando están todos en sí, él de repente tirando la talla... Como un chavo del ocho. Como un chavo del ocho, así... Tira... Profesor Girofale. Profesor Girofale. Lo que ha llevado el pico es un... Es que la broma así como tensa, pesada, nunca me gustó, pero sí me gustó el pincelazo. Sí me gustó influir en el otro para que dijera tal cosa. Eso me encanta. Le echale leña al fuego. Sí, sí, sí. Un maderito al fuego. Sí, le echale leña al fuego. Es un carbonero, carbonero. ¿A mí me paquea? Yo debo ser... Cuando te sale de tus casillas... No, no. Pero tú nunca te salís de las casillas. Sí, sí, sí. Oye, a mí mi señora me dice, Herrera, te estoy viendo. Y cuando me dice Herrera, porque ya está... Está en el punto. Claro, ya está. No hay problema. Pero es parte de eso. Y si fuéramos tan grado, tan serio, no sería lo mismo. Ahora, esto arrancó de una forma y yo creo que el canal, o sea, el canal, el programa, los productores rompieron esto y lo rompieron con una pregunta que usted me quería hacer. Absolutamente la rompieron. ¿Cacha esa cuerda del tato? No, no, sí, sí, yo me acordaba. Pero fue de los primeros capítulos cuando Juvenal comenzó a hablar de una anécdota en la Unión Española cuando era técnico de la Unión, año 99, con un jugador en defensa central, Eduardo Soto, que lo dejó afuera y Eduardo Soto lo encaró. Bueno, fue tanto que lo encaró que años después, después de ese programa, Eduardo Soto estuvo aquí. Sí, el tema es que yo cuento esa anécdota y seguramente Eduardo estaba o la producción llamó y lo hacen entrar por atrás. Y yo estaba conversando y de repente, Juvenal, mira quién está atrás. Yo miro y Eduardo, Eduardo todavía está enojado. Sí, está enojado, llegó enojado. Llegó enojado. Llegó enojado. El tímite de ubicar a una persona donde tú no sabes cómo va a responder el resto. Respondió como lo venimos haciendo siempre, con mucho humor, amistad, sinceridad y todo eso. Puedo ser la última, ¿no? La última, la última. Ayoni, ayoni, ayoni. Sí, sí. ¿Tú alguna vez te imaginabas estar analizando, hablando, haciendo formaciones ideales de Clocacol? En mi vida. Pero así todo, o sea, bueno, una de las condiciones, no sé si condiciones, pero cuando yo entré acá, no me iban a quitar el fanatismo de mi equipo, por no decir anticolecolino, ni a palo, que era como parte de él y era nada que hacer, o sea, nací de esa forma, no soy como media extinta, sino lo que es, no, pero la hay a analizar y por eso muchas veces hay gente que piensa que es serio, pero por lo general yo hueveo con la formación, por eso pongo, no sé, el equipo ideal, pulsa-priete, al pollo de él y para que siga peleando solo, ¿me acuerdo? Me acuerdo, me acuerdo. Más que nada, trato de llevarlo por el lado. Ahora, una de las invenciones, una de las últimas invenciones es la tuya, ¿no? El tema de la grabación y aguante la uve, eso ha sido terminante y todo, entonces nos vamos a despedir, nos vamos a despedir. Hasta el Tata no me habla nunca, me habla solo para pedirme mensaje de salud. Mira, ¿cómo sería un saludo, un saludo? Un saludo tuyo y nos despedimos con la... Sí, hola, soy Juni Herrera. Y nosotros nos despedimos con la frase. Un saludo a todo TST. Ya, ¿cómo? No, no, pero es verdad. Ya, eh... Tengo que ser los tres. No, pero la final la hacemos. Ya. Hola, Juni Herrera por acá y le mando un abrazo grande a TST por sus mil capítulos. ¡Aguante la uve! Estamos en una semana de celebración, estamos llegando a mil capítulos y queremos participar junto a ustedes, celebrar junto a ustedes en nuestras redes sociales con el hashtag TST1000. Así que te invito a participar, a celebrar y a recordar parte de estos mil capítulos. La verdad que jamás pensé en llegar a tantos capítulos en TST. Por eso los quiero invitar a todos a participar en hashtag TST1000 para que nos acompañen y nos hagan recordar algún detalle o alguna buena experiencia que tuvieron con el programa. Experiencia inolvidable para mi persona de estar con un grupo de jugadores, grupo de periodistas, como ha sido esta historia en TST. Así que lo quiero invitar de manera muy afectuosa a que nos acompañen en las redes sociales con el hashtag TST1000. ¡Los esperamos! ¡Chau!